La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, anunció este lunes que la entidad de cooperación invertirá 30 millones de dólares en El Salvador para formación laboral. La administradora recordó que las causas que llevan a la migración son la falta de oportunidades económicas y la necesidad de una protección urgente por problemas como las pandillas y la violencia de género. La visita de Power a El Salvador se da a casi un mes del anuncio de la entidad de cooperación estadounidense de retirar la asistencia a dos instituciones gubernamentales a raíz de la preocupación generada por la destitución de cinco magistrados del Supremo y del Fiscal General.